La vocal de registro nacional de electores del INE, Rubí Pacheco Pérez, informó que los habitantes del municipio de Puerto Morelos con credencial de elector podrán votar en las próximas elecciones, tanto locales como federales, sin importar que su mica fue emitida cuando el Nobel Municipio formaba parte de Benito Juárez. No obstante, aclaró que a partir de este mes todas las credenciales que se formulen en Puerto Morelos y Leona Vicario estarán identificadas como emitidas en el onceavo municipio y si alguien quiere actualizarla para que ya diga Puerto Morelos, puede hacerlo en el módulo correspondiente.